Ok amigos, en la descripción de este video van a tener esta página en la cual ustedes pueden conseguir diamantes si quieren ganar diamantes, entren a cualquiera de estos links que están por aquí, en este caso vamos a entrar en esta página también están haciendo un sorteo de un iPhone 8, si quieren participar en el sorteo pues solamente entren a cualquiera de estos links y deberán comentar dentro de la página para que ustedes estén participando en el sorteo, que es muy fácil de participar, miren aquí tienen los links para que ustedes encuentren diamantes y demás cosas Hola que tal amigos como están, bienvenidos a un nuevo video amigos, antes de comenzar con la partida quiero decirles que pues el día de ayer no subí una partida de clasificatoria ni nada por el simple hecho de que andaba concentrado rumbo al torneo que tenemos ahora mismo no le voy a decir como se llama porque bueno, es un torneo donde estamos yo, Luai asesina, diamant diamant es un streamer Luai ya lo conocen, team 24k youtuber y bueno pues está concentrado rumbo a ese torneo porque ese torneo pues hay un gran premio de 30 mil pesos mexicanos entonces pues andamos concentrados en eso y yo el día de de ayer y de antier me puse concentrado a eso no quise grabar nada estaba 100% concentrado a eso pues yo quería pues como les puedo decir tener mi mejor nivel en ese momento y pues por ello no no les traje video pero pues el día de hoy si les traigo ya un video el día de hoy que están viendo este video quiero decirles que se va a realizar ya lo que vendría siendo la última partida que va a estar muy buena la semifinal obvio entonces pues vamos a ver como nos va así que si quieren verme jugar en directo este torneo solamente síganme en streamcraft que van a tener mi link de mi perfil en la descripción de este video para que vayan y me sigan en streamcraft que es una plataforma donde siempre hago directos entonces pues por ahí voy a estar haciendo esta gran final de lo que vendría siendo el torneo bueno es una semifinal pero son las el final de estas partidas y bueno amigos ahora si yo los dejo con el video espero que disfruten mucho y bueno gracias por el apoyo gracias por el apoyo que tuvimos en el torneo ganamos una partida y las otras quedamos en el segundo y pues vamos a tratar de darlo mucho mejor el día de hoy así que espero que disfruten mucho de esta partida que es con preciosa es Alexa y bueno ahora si les dejo con la partida bye bye a ver cabrón tú estás matando a mi novia ¿no? ¿dónde estás? ya no ahí vas a ver a ver a ver este ahí está palo vi mira vamos a hacerle unos emotes porque la mataron a ver si me dejan like ya tengo por fin este mote que estuve batallando para tenerlo pero pues el día de hoy ya lo tengo mira si me dejaron like me dejó esta Alexa y los rivales también me dejaron like vamos a ver qué es lo que tienen estos men a ver qué tienen pues chaleco no traen bueno si trae uno al uno pero está súper roto pero bueno traía de mochila al tres que es lo que necesitaba vamos a ver qué cosas llevaba esta Alexa porque me interesa no llevo tantas cosas que digamos mejorar nuestro chaleco a nivel 4 aquí siempre hay buen loot entonces siempre vas a salir con buenas cosas no como la otra vez que salí con todo a nivel 1 que dan sentosa la otra vez salí con un chaleco a nivel 1 un casco a nivel 2 creo pero fue la única vez en la cual no encontré loot pero de ahí ya no he tenido ese tipo de de malas rachas con el loot ahora mismo si me salen buenas cosas a ver qué hay por acá está la MP40 me están saliendo muchas MP40 en casas algo me dice que me tengo que llevar esa arma pero no me la quiero llevar quiero llevarme lanzaganadas para destruir dúos y ya después veo qué hago vamos a colocar esas minas que no sé para qué las pongo si no va a venir gente mira la nueva arma pero no no me gusta absolutamente esa arma a ver vámonos a ir por la tirolesa porque no estamos en zona mira acá hay otra MP40 más botiquines ok buenas cosas hasta el momento botiquines por acá me los voy a llevar todos que me van a hacer falta como estoy solo contra dúo me van a empezar a rafaguear bastante y voy a necesitar de esos botiquines pero primero vamos para acá y a ver ok amigos me voy por la tirolesa pero se cancela todo aquí viene uno en el auto mira qué disparo cabeza le metí a ese mira qué disparo cabeza le metí a ese loco qué buen disparo le metí a ese y en la cabeza le reventé la cholla no tiene ese débil pobre ya a ver qué tiene este men bueno no tenía tantas cosas buenas que digamos viene otro auto ok 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 escuché otro auto por ahí se paró ahí no si está en el airdrop vamos a ver si poniendo la cabeza no mejor le disparamos normal a ver acá haz tu daño no hizo tanto daño que digamos vamos a meterle un pepazo desde ahí pero antes que nada vamos a reventar el auto que se quieren ir pero no ahora sí vamos a pegar un pepazo desde aquí lo cuidamos ahí está me tomé a uno es hora de ir a rusharles tengo dos granadas que voy a hacer uso de ellas ahí está una aquí otra acá vamos a poner pared a ver lo curó pero los tira los dos ahora está con el lanzaranadas me quedé con una bala de lanzaranadas que la voy a tirar para para agarrar la mp40 ya con una bala de lanzaranadas no voy a hacer nada así que la voy a tirar ahí minas más paredes voy a agarrar la mp40 ok ok buenas cosas hasta el momento que me está dando esto balas a R astil por ahí un cargador al 3 creo que voy a ver más botiquines a ver dónde está el loot de la persona que maté acá lo maté por acá creo en la montaña a ver no sé dónde esté el loot de este men dónde está lol se está buggeado esto quepex no este es el del otro este es el normal aquí en la montaña no creo dónde lo maté por aquí debería estar lol loco está hasta buggeado o o qué pedo no lo encuentro sigo sin encontrar esto ok ya saben qué creo que lo maté por el auto a ver sí 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 lo maté por aquí ok vamos a ver las cosas pero ya no me voy a agachar ya no me voy a agachar que se buggea no me deja agarrar nada no me está dejando agarrar nada no me deja agarrar nada eh a ver vimos el inventario intentamos agarrar cosas no vamos a salirnos y meternos otra vez a ver a ver si ahora sí sigue sin dejarme amigos sigue sin dejarme uff no a ver a ver a ver ahí ya me dejó creo sí sí ahí sí vamos a agarrar las paredes perfecto 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 agarramos las minas también vamos a irnos en el auto que dejó el compañero que matamos con el disparo cabeza vamos a irnos en ese auto a buscar más gente que es lo que quiero de por si quedan 17 personas llevamos 5 kills aquí me marca gente el radar estamos en 1000 ya me viene esta por acá porque por aquí pues fue el único lugar donde llegué encontrar gente así que vamos a ver si este dúo me lo puedo llevar están abajo a ver déjenme ver dónde están aquí no ahí había uno bueno aquí está 26 no puedo ver qué nivel de chaleco trae con una bala no puedo saber qué nivel de chaleco trae así que hay que calarlo para ver qué qué pecs que puedo hacer contra él si llega un chaleco al 3 no me voy a acercar tanto me voy a acercar a él cuando le quite al menos unos 40 para que le quite un poco de daño a su chaleco y ya no haga pues el trabajo de protegerlo tanto ahora vamos a irnos por acá que van a estar aquí están subiendo de hecho el radar me los marca cada vez más cerca o será porque yo me estoy acercando mira un chaleco nivel 3 pero bueno uy acá hay más gente que se está dando la montaña pero me voy a concentrar en las otras personas que están por aquí me voy a concentrar en esas personas a ver a ver hay muchas personas por acá el radar me marca demasiado mira ahí va uno se metió dentro de la casa veamos si le puedo colocar una granada bien porque está dentro de la casa y puso minas y todo a ver ahí dime que entra dime que entra dime que entra no no entro y por poquito que vamos a ponernos atrás entonces supongo que ahí entra 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 entró bingo para el piso vamos 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 está tirado el compañero no sé dónde esté a ver a ver a ver vamos 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 el compañero está aquí el compañero está aquí le quité poquito llevo chaleco como que al 3 o al 4 que puedo hacer contra este no tengo granadas saben que voy a colocar mis minas todas 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 son como 12 no sé mira 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 como hermoso se ve me los llevé me los llevé me los llevé y dejó una ah no está mi mina está mi mina está mi mina pero está bugueada creo que la mina sí sí está re bugueada la mina ok ok que cosa lleva este pared bien ya buenas cosas este si lleva muy buenas cosas amigos bueno y quedan solamente 5 personas ok creo que esta partida puede ser de nosotros primero que nada hay que meternos a zona no puedo asegurar eso primero que nada vamos a meternos a zona tenemos esto nada del otro me sirve así que vamos a irnos a meter a zona que la zona queda en campo abierto aunque parte de los hangares de mil están dentro así que ahora se ve dónde está la gente creo que están en la montaña sí están en la montaña me puedo ir por la derecha pero solamente quedan 3 personas saben que voy a subir tengo moquillo siempre tengo moquillo no mames pinche calorón que hace acá mira aquí está este uff qué buenísimo la cabeza me lo llevé ahí vienen los otros los escucho uy no 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 y se me laga el teléfono y me mataron son los únicos que quedaron verdad sí son los únicos que quedaron pero bueno amigos espero que les haya gustado mucho la partida con alexa si es así no olviden dejar su like suscríbete al canal y activa la campanita si quieres ver más videos ha sido mucho mejores ya 4 likes 8 kills segundo lugar nada mal ahora sí yo me despido hasta la próxima y bye bye amigos chicos